Un saludo muy especial para nuestro amigo Anthony J. Senadueñas y felicitarlo por haber llegado a los mil suscriptores. Le damos un gran saludo de la familia. ¡Hoy escucho espectáculos! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy les traigo las curiosidades de la película El Retablo, del director Álvaro Delgado Aparicio. Película peruana estrenada en 2019. Esta película retrata cómo en lo alto de los Andes, un adolescente y su padre trabajan juntos como artesanos. Sin embargo, el lazo familiar se rompe cuando el hijo descubre un gran secreto. Sin más, comencemos. El director Álvaro Delgado Aparicio. Curiosamente, no nació en Perú, sino en Londres, Inglaterra. Álvaro Delgado Aparicio llevaba una vida exitosa como psicólogo, hasta que decidió cambiar de rumbo y en el 2010 escribió y dirigió su primer cortometraje, Me Puedes Ver, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Los Ángeles. Y en el 2013, El Acompañante, su segundo cortometraje, tuvo su estreno mundial en el Festival de Sudán y Rotterdam. Además, fue seleccionado en competencia oficial en más de 80 festivales del mundo, incluyendo el Festival de Cine de La Habana. Retablo es el primer largometraje de ficción de Álvaro, donde trabajó como escritor y director. Obtuvo el Teddy Howard a Mejor Ópera Prima y la mención especial del Oso de Cristal a Mejor Película. El retablo ganó numerosos reconocimientos, fue nominada a un BAFTA y fue seleccionada para representar a Perú como candidato a los premios Oscar y Goya en el 2020. La película se grabó en el 2016, pero se cuenta que se estuvo trabajando la preproducción desde el 2010. El largometraje fue filmada completamente en Ayacucho, en seis semanas. Junior Behar nunca había actuado en ningún film, ya sea cortometrajes o películas, por lo que Retablo sería su debut como actor profesional. Hablando del actor Junior, él entró al casting por pura casualidad y así lo cuenta en una entrevista que le hicieron en Canal Nacional. Él cuenta que cuando el equipo de producción de Retablo entró a su salón de clases para un casting, él ni estaba prestando atención porque estaba más concentrado en terminar una tarea. Estaba haciendo una tarea justo, me recuerdo, de biología y no presté atención. Claro, que sigan hablando, ¿no? Que estoy terminando mi examen. Ojalá, más importante creo yo. Y de pronto vio que casi todos sus compañeros estaban levantando la mano, así que sin pensarlo, él también las levantó. Empezaron a levantar la mano mis compañeros y yo veo y todos levantan la mano y yo también levanté la mano. Pensás que la pregunta era, ¿quién quiere irse a recreo? Que sé yo, pero levanté la mano por no sé qué y fue ahí donde todo empezó realmente. Qué increíble. Mario Bacino, el director de fotografía, mostró cada imagen como si fuera un retablo, por lo cual resaltó las ventanas y las puertas en la película. Ganó el premio a Mejor Película Peruana en el Festival de Lima del 2017. La película iba a estar completamente en español, pero gracias a la influencia de Magali Solier, se incorporó el quechua a la película. En junio del 2020, esta película ingresó a la plataforma de Netflix, donde logró ubicarse en el puesto número 2 de los más vistos en Netflix en Perú. Y hasta el día de haber grabado este video, aún está en dicha plataforma, así que vayan a verlo. Esta película ha ganado 27 premios. Volviendo otra vez con el actor Junior Béjar, él tenía miedo ir al casting, pero quien la motivó para ir fue su madre. Todas las madres tienen un instinto maternal, que sé yo, ella es la que me llevó, porque yo tenía miedo de ir al casting. Y ella me dijo, no, tienes que ir, y vamos. Y justo llegamos al lugar y no encontrábamos el sitio exacto donde iba a ser. Y mi mamá se puso a preguntar a la gente, yo le decía, no vas a encontrar más, regresémonos a casa. Y empezó a preguntar a las personas ter que ella, y pues encontró el lugar, yo tenía que seguirla atrás. Y lo demás es historia. Junior cuenta que quedó impactado por la gran actuación de la talentosísima Magaly Solier. Magaly me impactó bastante, es muy buena persona, pero con su actuación, la primera vez que le tocó llorar, yo quedé impactadísimo. Dios mío, parecía que el mundo se le acababa. Impresionante, total. Y bueno, amigos, esas serían todas las curiosidades de la película El Retablo. Como les digo, yo la acabo de ver y me ha parecido muy buena película. Y nada, se las recomendaría para que la puedan ver antes que se despida de la plataforma de Netflix. Así que aprovechen. Y bueno, pues conmigo será hasta una próxima transmisión. No olviden suscribirse. Si quieren que haga una review de esta película, pues no duden en escribir en los comentarios. Así que con ustedes estuvo Anthony J. Serna y conmigo será hasta una próxima transmisión. Bye bye.